¿Qué tal amigos de Vida Culinaria? En este día, en esta ocasión nos pusimos muy dulces, muy melosos, porque vamos a platicar con una mujer que es realmente dulce, pero no nada más dulce en su trabajo, sino también dulce de corazón y eso es lo más importante. ¿Cómo estás Maritere, Ramírez de Goyado? Muchas gracias, muy bien. Hace unos días platicamos con tu mami también, una gran mujer, y pues bueno, de tal palo, tal astilla, ¿cómo estás? Muchas gracias, pues gracias por la invitación, es un orgullo estar aquí. Pues muy bien, aquí en Sali Dulce Artesanos, bienvenidos. Muchas gracias, de verdad que desde que llegamos estamos salivando, ya hicimos pedido, porque todo lo que está aquí está delicioso. Platícanos un poquito, pues precisamente, ¿cómo iniciaste tú? Sabemos que bueno, traes una escuela que es de lo más importante, ¿no? La casa, tu mami, pero bueno, te fuiste por un camino más dulce, platícanos. Pues mira, hace siempre, bueno, soy la pinche de mi mamá, eso hay que decirlo así. Bueno, es la que nos aprende, ¿no? Exactamente. Entonces, siempre he sido su ayudante, pero yo estudié toda la carrera de chef en el extranjero, viví 13 años fuera, trabajé en muchos lados y cuando regreso a México decidí montar mi negocio de dulce, o sea, de postres. Entonces, siempre me ha apasionado el dulce, entonces, hace 12 años empecé esta aventura con Joan, mi socio, que es catalán, y era mi jefe en Barcelona, trabajábamos en un restaurante de estrellas Michelin, yo era la pastelera, él era el jefe y cuando venimos a México nos asociamos. Te echó el ojo. Y pusimos sal y dulce artesanos. Entonces, poco a poco, bueno, el camino no es fácil, ¿no? Es de mucho trabajo, pero poco a poco, él hacía dos pasteles, yo dos pasteles, así íbamos de lugar en lugar ofreciendo nuestro producto y así un horno más, una mesa más de trabajo, una batidora y así creciendo, creciendo, pues ahora tenemos 10 puntos de venta y tenemos el centro de producción de pastelería y ahora tenemos un centro de producción de panadería. Y, bueno, las cafeterías, ¿no? Y, ¿dónde distribuyen su producto, Maritere? ¿Nada más en las cafeterías o también empezaste a distribuir en algunos puntos? Sí, o sea, empezamos siempre distribuyendo a restaurantes y, bueno, posteriormente empezamos a abrir nuestras cafeterías, pastelerías y ahora surtimos a ambos, a restaurantes, banquetes y a los puntos de venta. ¿Ha sido difícil? Dices que son 12 años. Son 12 años. Mucho trabajo, se dicen pocos, pero en realidad es de mucho trabajo. Se dicen pocos, pero este es un oficio en el que realmente es muy demandante, muchas horas y hay que hacerlo con el corazón, con paciencia y con dedicación, porque pues es un negocio, sí es difícil, pero bueno, hay que echarle muchas ganas. Aparte el postre, perdóname, pero es, hay que respetarlo mucho, es muy delicado, ahí sí hay que ser muy exactos, ¿no? No es como el platillo salado que pues me faltó sal, le pongo, me sobró pues una papita, no sé, el postre es como más. Es como, es un, es exacto, es una ciencia exacta, donde tú no puedes alterar las recetas porque entonces en el horno no funciona como debe de funcionar, las técnicas son muy precisas, no es como la cocina, como dices que le pongo un puñito de esto y un puñito de esto y a lo mejor se hace más rico esto, no, esto sí es exacto. Y ahora hacemos muchos miles de pasteles al mes, pero todo con ingredientes 100% mexicanos, eso es un orgullo, la verdad, usamos chocolate 100% mexicano, mantequilla, crema, todo de muy buena materia prima, nada de arenas, de cremas vegetales, nada de margarinas, nada de harinas preparadas, que eso es lo que hace daño. Sí te comes un postre, pero sano, digamos, ¿no? Con buena materia prima y tratamos de utilizar mucho las frutas que México nos da, hay que utilizar los ingredientes que te da ahora sí que la región, lo que te da tu tierra y entonces utilizamos también mucho la fruta, que tenemos una fruta fantástica y entonces eso es en lo que se basa nuestra pastelería. Y creatividad, ¿no? Porque bueno, es muy fácil sacar a lo mejor el recetario de la abuelita o de tu mami, pero ustedes inventan sus propios pasteles, se meten en la cocina y empiezan a crear o... ¿Cómo le hacen? Pues mira, tenemos unos grandes clásicos que son los que hacemos ahora sí que de las recetas de mi mamá y de mi abuela, que hacemos muy tradicionales, como la tarta de papantla, la torta de elote, el camote con piña, todo eso que es muy tradicional, pero también hacemos pues la pastelería europea, porque al final toda la pastelería que tenemos en este país la trajeron los españoles. Antes de que llegaran los españoles no teníamos ni azúcar. Nosotros nos introdujeron los españoles el azúcar a México y nosotros los mexicanos, o sea, los indígenas, endulzábamos con la hormiga mielera, que es nuestro logo, que es la hormiga en la que juntaban el néctar en las colitas de las hormigas, reventaban las vejiguitas y así juntaban el néctar y con eso tomaban el chocolate. Esa era una manera de endulzar. Entonces finalmente la harina y el azúcar nos lo introdujeron los españoles y a partir de ahí empieza la pastelería. Entonces pues hacemos, te digo, como recetas muy tradicionales, pero también europeas. Y con el producto mexicano, porque bueno, los europeos vinieron y se llevaron el chocolate, se llevaron la canela, se llevaron muchos productos. La vainilla, que es la segunda especie más cara del mundo y es de papantla Veracruz, de donde es mi abuelo. Eso es importante, fíjate, porque sí, la raíz es el ingrediente, pero también esta mezcla de culturas que al final del día son nuestras tradiciones, son nuestras raíces. Exactamente, y lo que hacemos, mi socio que es de las Islas Baleares, de Menorca, bueno, habla catalán, pero pues es de las Baleares, pues lo que hacemos es un mestizaje perfecto, como La Conquista. Hacemos muchas recetas de México con ingredientes mexicanos, pero pues con la técnica de allá de ellos, ¿no? Claro. Oye, Maritere, y qué bien, vemos que estás dedicada a dentro de la cocina, que es muy importante en la actualidad, pues tienen un programa de televisión y que libro, etc. ¿Cuál es tu inquietud? Porque lo más importante es la cocina, ¿no? Pues mira, nuestra inquietud, la verdad es que a mí lo que me interesa es estar en mi trabajo, hacer las cosas honestamente y los programas de televisión, bienvenidos, me invitan a veces a hacer programas o estas visitas tan agradables como la que me estás haciendo, eso es a lo que nos encanta, pero nosotros pues sí nos dedicamos 100% al negocio, estamos ahorita haciendo un centro de producción de pan, entonces estamos ahora sí que nuestro proyecto ahora es crecer mucho en el pan, pero en el pan artesanal, en el pan que no usemos levaduras, que no usemos levaduras artificiales, puras levaduras naturales, con leván, nada de harinas preparadas, eso es a lo que nos estamos enfocando ahora. Enfocando más, un producto que sea 100% natural, ¿no? Exactamente, que no necesitan levaduras porque el proceso de fermentación sea natural y eso es muy importante. En la actualidad, ¿cuántos artesanos sal y dulce tienes? Tenemos 10 puntos de venta, 10 pastelerías, cafeterías y tenemos dos hamburgueserías también, sí, 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 que el pan lo hacemos nosotros, se llaman OKDF y está en la Condesa y en la Cuauhtémoc. ¿Y ahí qué plus le das? ¿Qué tienen estas hamburguesas que son? Pues mira, que todo lo hacemos nosotros, las papas son recién cortadas, no son de bolsa, abre la bolsa y mételas al aceite, las hacemos al momento, la carne también la molemos nosotros y el pan muy importante lo hacemos nosotros. Sí, seguro. Y todas las salsas también, así es que todo es artesanal también. Wow, de verdad que ya es muy difícil en la actualidad encontrar un negocio, porque muchas veces piensan que no es redituable esto, ¿cómo lo valoran ustedes? A lo mejor subes un poquito más el precio, sacrificas un poquito más, pero la gente sabe que paga más, pero más calidad. Pues mira, nosotros hemos optado por apretarnos el cinturón y hacer las cosas artesanalmente, porque todos los días nos llegan proveedores que me dicen, no, yo te vendo esta harina, tú nada más échale el líquido, lo bates y lo metes al horno y todos los brownies te van a salir iguales y todas las baguettes te van a salir iguales. Es verdad, bajas seguro social, bajas costos, pero eso no es nuestro punto. Lo más importante para nosotros es hacer las cosas artesanalmente, así que ingrediente por ingrediente, como lo hacen las abuelas, no estamos inventando nada, simplemente hacerlo con honestidad. Sí es más caro, sí te tardas más, pero así es nuestra filosofía y somos honestos. Y al final del día el cliente nos va más felices, ¿no? Y te digo una cosa, el paladar no engaña y al final del día el cliente agradece que la materia prima sea buena. El paladar y la panza, ¿no? Claro, claro. Entonces te cae... Me refiero a que todo, por supuesto, porque todo ahora los problemas digestivos son de tantas harinas preparadas y de tanto empaque. Todo eso tiene conservadores, tiene cosas que no son buenas para el cuerpo. Nosotros hacemos todo lo contrario, todo lo natural, ningún postre de nosotros, ningún pan ni nada. Tienen ni colorantes, ni conservadores, ni nada. Mira, ahora estamos haciendo estos huevos que son siguiendo ahora sí que nuestros ancestros que son los huicholes, los indígenas huicholes y todo esto está hecho con chocolate, de verdad, todo es comestible y está hecho con puras manguitas pequeñas, con puro puntito. ¿Esto es un artesanía? Para, para, claro, es una artesanía, es ahora sí que haciéndole honor a todos nuestros indígenas, pero todo comestible. Esto lo rompes y te lo comes y se lo pueden comer los niños, se lo pueden comer quien sea. ¿Esto lo tienes de venta también en las pastelerías? En las pastelerías. ¿Qué viene? ¿Qué inquietud tienes? Obviamente a lo mejor abrir más cafeterías, pero ¿qué más te gustaría hacer? Te veo, eres inquieta como tu madre. Estoy inquieta como mi madre. Pues mira, me gustaría hacer un libro, claro, en el futuro, me gustaría hacer a lo mejor un programa de televisión en el futuro, pero siempre sin descuidar, porque yo siento que a veces todo eso te desvía de lo importante que es el mantener el producto. Esto sí es un oficio muy esclavizado donde hay que estar. Entonces, no estoy cerrada a nada, estoy abierta y pues ¿qué viene? Pues trabajo, crecer en el pan y seguir adelante. ¿Tienes algún dolor de cabeza? Como decía, la pastelería es difícil, complicada. ¿Tienes algún dolor que diga, ay, es que nunca me cuaja la crema pastelera, no sé? Pues mira, dolores de cabeza todos tenemos y la verdad es que a ningún chef le sale a la primera nada, todo es prueba-error y quien te diga lo contrario es así, todo es perfeccionable, todo siempre es mejorable, todo y todos estamos aquí para siempre prueba-error y probamos una cosa, esto no nos salió a la primera, es todo, todo, toda la cocina, la pastelería, la galletería, la chocolatería, es prueba-error, entonces los dolores de cabeza se van, los tienes pero se van, cuando lo practicas. Y luego regresa otro y así se hacía. Exactamente, exactamente. ¿Cuál es tu postre favorito o qué es lo que más te gusta comer? Lo que más me gusta es el chocolate, soy súper chocolatera, me gusta muchísimo el chocolate amargo, sí, y me gusta mucho comer, la verdad es que soy una tragona de verdad. Ay, eres de las mías. Soy tragona y bueno, agradezco mucho a mi madre todo lo que me inculcó de lo natural, de lo bien hecho, de lo casero y de preservar nuestras tradiciones. De todas las cocinas que conoces, porque sé que has viajado, bueno, estudiaste en San Francisco, trabajaste en Barcelona, ¿qué nos dices de la mexicana? No, bueno, la mexicana es una de las más importantes del mundo, pero no porque lo diga yo, porque tenemos una variedad de ingredientes impresionantes, cada región tiene sus recetas, cada región tiene su cocina, eso enriquece muchísimo, pero hay que conocerla, porque los mexicanos ni siquiera nosotros la acabamos de conocer, para amar algo hay que conocerlo, entonces hay que investigar, hay que preservar y hay que conocer y probar. La cocina mexicana no nos la acabamos de la variedad que hay, yo soy una muy enamorada y de todas las cocinas, todas tienen su encanto, todas tienen su respeto, pero la mexicana, vaya. Fíjate que mi socio ahora se fue a Barcelona a abrir un restaurante de cocina tradicional mexicana, lo vinieron a buscar, porque él estuvo muchos años con mi mamá en el Bajío y yo estoy súper encantada, no tengo nada que ver ahí, pero me da muchísima emoción que haya un restaurante en Europa con tanto respeto y con tanta tradición, porque se están llevando todos los ingredientes. ¿De aquí? De aquí, entonces ahora sí que sí es auténtico, y las recetas son auténticas, exacto, y eso oye, para todos los mexicanos es un orgullo. Claro, sobre todo porque bueno, ya hay mucho mexicano en el extranjero, pero los extranjeros son muy inquietos en probar la comida y la gastronomía mexicana. Exacto, y es una gran desconocida. Sí, la verdad que sí, pero cuando la prueban, quedan maravillados, de verdad para ellos es realmente delicioso probar estos platillos que a lo mejor a la vista son difíciles, un mole, como que dicen, bueno, ¿qué es esto? Pero cuando lo prueban, de verdad, se encantan. ¿Cuál es la receta para la vida para ti, Maritere? La receta de la vida para mí es constancia, alegría y paciencia. Eso es. ¿Te pareces mucho a tu mamá? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, muchas felicidades, de verdad nos gusta hacer estas entrevistas porque, en primera, como mujeres, es muy bonito ver a una mujer sobresaliente, luchadora, porque se nos dificulta un poquito más a las mujeres, pero bueno, una vez que las vemos en la cima, nos da muchísimo orgullo y quiere imitar uno, quiere imitar. Pues muchas gracias. No, muchísimas gracias. Y bienvenidos y aquí los esperamos. Perfecto. ¿Tienes Twitter, página, dónde te podemos encontrar? Sí, es www.salidulceartesanos.com.mx. Ahí nos pueden encontrar, en Facebook también, en Twitter también, en todas las redes. Y se pueden venir a sentar y si no, para llevar y de verdad van a comer unos postres deliciosos y también tienes cocina salada. También tenemos cocina salada, lasañas, baguettes, pollito, cosas muy caseras, pero muy buenas. No lo dudo para nada, ya llevo pedido. Pues muchísimas gracias Maritere. Y ya saben, para más información también de la revista en www.vidaculinaria.com.mx. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.